Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Y también a Jordi Almenara. Él es gerente administrativo y financiero de TechTrade. Esta es una fábrica que diseña discos refinadores de pastas celulósicas utilizados en la fabricación de papel carbón y cartón. Exporta esta empresa a Chile, Colombia y México. Hemos visto en el transcurso del día toda la parte del soporte de la legislación, del acuerdo. Hemos visto las oportunidades, pero creo que es el momento de ver ya las cosas concretas y cómo los empresarios ven esta posibilidad y esta oportunidad de negocios en estos tres países. Jordi Almenara nos va a contar un poquito cuál es ese escenario que he encontrado en estos tres países, cuáles son las posibilidades que le va a traer a su empresa este nuevo acuerdo que se va a firmar en los próximos días. Jordi, muchas gracias por estar acá en esta reunión y cuéntanos un poquito cuál fue esa visión que encontraste tú en estos tres países para poder hacer negocios con Chile, Colombia y México. Bueno, efectivamente, como bien lo dice Ricardo, nosotros somos una empresa que tiene más o menos 22 años en el mercado peruano. Desde hace más o menos 10 años decidimos expandirnos hacia afuera por una razón muy sencilla, porque nosotros atendemos o nos hemos especializado en piezas de desgaste para la industria papelera. Nuestro mercado objetivo son las fábricas que fabrican papel tissue, llámese protisa, Kimberly Clark, en fin, papel liner, tipo papelera del sur o papelera nacional, y en el Perú en realidad es un mercado muy reducido, es un mercado de 16 fábricas en total. Entonces, cuando nos hemos visto en el año 2009 o 2010, cuando vino la crisis financiera que nos golpeó a todos y vimos que ya atendíamos el 100% del mercado peruano, dijimos qué vamos a hacer, o sea, ya no tenemos más opciones de crecer en el Perú. Entonces, optamos por dos estrategias. Una es diversificarnos en nuestro portafolio de productos, abrir el abanico, no solamente producir discos refinadores, sino además comenzar a ver otras líneas de negocio dentro del mismo mercado papelero, otras necesidades. Y en segundo lugar, comenzar a abrir nuevos mercados. Entonces, un poco para responder a la pregunta de Ricardo, es eso. O sea, la necesidad de ver otros mercados potenciales nos obligó a salir hacia afuera. Y lo vimos solamente para seguir con el ejemplo, México, por ejemplo, tiene más de 100 fábricas papeleras. O sea, el tamaño del mercado de México es más o menos 10 veces el tamaño del mercado del Perú, solamente en número de fábricas. Yo creo que es bastante más grande en tonelaje producido. Lo mismo sucede en Colombia. Colombia es un mercado que debe tener un número similar en número de fábricas papeleras, pero con 4 o 5 veces más su capacidad de producción que la que fabrica el Perú. Y bueno, Chile igual, muy parecido a Colombia. Bueno, y eso es lo que nosotros, digamos, nos motivó a salir hacia afuera. Ahora, ¿encontraste algunos problemas de acceso a los mercados? Mira, en realidad no. En realidad el mayor problema, como cualquier insumo que va a la industria en general, es que te den la puerta de entrada, que te abran la puerta. Lo más difícil para nosotros ha sido que crean y que acepten que somos buenos haciendo lo que hacemos. Muchas veces al Perú, en la parte tecnológica, no nos ven como competitivos, cosa que no es cierta. Entonces, eso es lo que más nos ha costado. O sea, entrar a una fábrica te puede demorar un año, año y medio, de insistir, de contactos, de estar atrás, de que tengas la oportunidad, que prueben tu repuesto, que pases un periodo de prueba. Eso creo yo que ha sido la mayor restricción que hemos tenido. O sea, la aceptación al comienzo. ¿Y cómo lograste identificar a esos potenciales compradores? Bueno, en realidad ha sido un trabajo de hormiga. Hay dos efectos que han habido ahí, dos formas que lo hemos hecho. Por un lado, que al venderle empresas transnacionales en el Perú, tenemos la suerte de que esas empresas también tienen papeleras o fábricas o plantas en esos países, por un lado. Segundo, contamos con agentes en alguno de estos países. Contamos con una gente en México, contamos con una gente en Colombia, con una gente en Chile, con una gente en Argentina. Estas dos cosas y visitas permanentes. Hemos tenido que hacer una inversión muy importante y la seguimos haciendo en visitar a estos clientes rutinariamente. Ahora, ¿se abren nuevas posibilidades en estos mercados ya con la entrada del acuerdo? ¿Esto te va a favorecer mucho, supongo, por el lado de los aranceles? ¿O ya tienes aranceles preferenciales para ingresar a este mercado? Ya los tenemos y los tenemos, sí. Ya los tenemos a través de los otros convenios que existen. ¿Y alianzas John Belchers es una posibilidad? Mira, no por lo mismo que te explicaban antes en el Coffee Break. Al ser especializados en un determinado sector, no encontramos muchos partners que nos puedan acompañar en esto. Perfecto. Yo no sé si vamos a abrir una rondita de preguntas para que alguna empresa pueda hacernos alguna inquietud que tengan. No sé si habría alguna pregunta para hacerlo. En esta oportunidad es el momento. En el caso de los reglamentos, usted tiene que decidir por cuál de los dos. O sea, no es que va a ser por uno o por el otro. Si es el acuerdo de alianza del Pacífico o es el acuerdo bilateral entre Perú o México, Perú-Colombia o Perú-Chile. Usted, de acuerdo a ese análisis, va a tener que tomar una decisión. Pero no es absolutamente complicado. En algunos puede tener algunos beneficios, en otros va a tener que analizar los dos elementos, que es el caso, la pregunta que le hacía al representante de la empresa. Pero él ya los tiene los beneficios. Entonces, no le va a sumar. Le va a sumar otros aspectos en los cuales sí va a tener mayor movilidad en la cuestión personal. Por ejemplo, antes para ir a México necesitaba una visa. Hoy ya no la tiene. Entonces, estos acuerdos lo está ayudando de una u otra manera. Hay que verlo en conjunto y, en algunos casos, para verlo por separado los beneficios que le da uno u otro. Yo quisiera, si me lo permite, Ricardo, complementar la pregunta del caballero. Pero algo que es bien importante cuando vamos de cara al cliente del exterior y justamente en estos mercados, es siempre resaltarles que hay tratados de libre comercio o hay beneficios arancelarios. Muchas veces ellos no saben. Muchas veces, especialmente me ha pasado en México y en Argentina, de que los clientes no sabían que existían tratados de libre comercio o acuerdos comerciales entre nuestros países. Entonces, particularmente lo que hacemos nosotros en la cotización, les ponemos bien grande abajo en una nota entre el Perú y Argentina o entre el Perú y México que existen tales y tales. Eso jala mucho a la vista. Eso como una herramienta de venta. Ese es un consejo. Me gustaría mucho saber la experiencia que tengan con las oficinas, las OSEX de MISETUR. ¿Cuál fue la experiencia? Me interesa saber más que nada si estas oficinas pueden servirnos como exportadores, como una tienda, un canal de atención al cliente, un acercamiento, una ventana de atención al cliente. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna experiencia de trabajo con estas oficinas o de alguna forma ha recibido el servicio de apoyo de MISETUR para sus operaciones. Gracias. Bueno, en realidad nosotros no hemos tenido mucho la necesidad de usar las oficinas comerciales en otros países. Sí las hemos visitado y tenemos la costumbre de visitarlos porque te ofrecen muchísima información, muy rica información que nosotros desde acá no la conocemos. Entonces, esa es una vitrina, es un lugar donde todos los exportadores debemos de caer siempre que vamos a un país a exportar. O sea, tenemos este gran apoyo que son esas oficinas, hay que tocarles la puerta y sí te dan información y te orientan muchísimo. Yo lo he usado, por ejemplo, telefónicamente, no he tenido que hacerlo de otro medio, con Argentina y con Chile en particular, que no conocíamos mucho el mercado, y te orientan en todo lo que significa la parte arancelaria, la parte documentaria, en fin. Sí hay mucho soporte. Claro, adicionalmente a eso se pueden hacer agendas de negocios. O sea, si algún empresario quiere viajar, la atención va a ser directa, le van a hacer una agenda y los van a acompañar. Entonces, ahí hay que ver qué cosa nos puede ofrecer una oficina comercial, desde la información, desde el agendamiento, desde el acompañamiento y un seguimiento que se puede dar a esas oportunidades. Bueno, en todo caso, ¿qué recomendaciones le puedes dar a las demás empresas para que puedan ingresar a estos mercados y tal vez cuál ha sido el mercado más difícil para poder ingresar de estos tres que hemos mencionado? Bueno, yo creo que, digamos, un poco el secreto, si queremos llamarlo, que no es ningún secreto, pero digamos, la estrategia tiene que ser, como empresas peruanas, creo que tenemos que cumplir con básicamente tres cualidades. Dar un buen servicio pre y post venta, dar un buen producto, porque creo que todos acá tenemos buenos niveles de competitividad, sabemos hacer lo que estamos haciendo, y tener, obviamente, precios adecuados. Creo que teniendo eso, y contando, además, siempre con el apoyo de organismos como los que tenemos nosotros, en este caso, PROMPERÚ, yo creo que tenemos todas las herramientas para poder salir afuera. Adicionalmente a ello, yo considero que hay una gran herramienta que PROMPERÚ tiene para todos nosotros, y quiero resaltar la que es Industrias Perú. Para mí esa es una herramienta poderosísima que hemos tenido el gusto de usarla desde hace muchos años, creo que desde que fue la primera industria es Perú, y hemos participado en todas, y yo les recomiendo a cada uno de ustedes que lo hagan. Vale la pena, es una oportunidad de oro. El traer compradores del extranjero, si lo hiciéramos individualmente, es sumamente costoso. Tenemos ese apoyo de PROMPERÚ, y hay que aprovecharlo, pero hay que aprovecharlo bien, considerando que muchas veces, y nos hemos encontrado con estas experiencias, de que cuando lo hemos hecho, se han comprometido a venir, y no han venido, o han traído a los compradores, y las empresas no han asistido a las citas, en fin. Hay ciertas formalidades que siempre hay que mantenerles, hay que cumplirlas, porque si no, no quedamos bien, ni ante los ojos de los compradores que vienen, ni ante PROMPERÚ, que es el que nos da el apoyo. Sí, ahí solamente querer comentarles que las empresas que, digamos, que se están iniciando en el canal exportador, o las empresas que tengan un producto potencial, o las empresas que ya están exportando, pero vean algunas deficiencias, tenemos todo el esquema del programa de la ruta exportadora, donde buscamos, básicamente, fortalecer esas capacidades que tienen las empresas. Y, en segundo lugar, darles esa información que ustedes necesitan para poder llegar a los mercados, tanto en ambiente de negocios, ambiente político, ambiente social, la logística. Ustedes han visto hoy día que tenemos y contamos con una serie de perfiles de negocios para cualquiera de los mercados. Creo que tenemos perfiles e información comercial para cerca de llegar a unos 40, 45 puertos. Entonces, ustedes tienen que solamente entrar a los simuladores logísticos para poder tener una referencia muy cercana a la realidad de cuánto les puede costar un contenedor puesto en un determinado puerto a nivel internacional. Ese es un elemento vital a la hora de negociar o cotizar un producto. En tercer lugar, las condiciones de los canales de comercialización. Entonces, siempre es bueno, como se mencionaba, conocer y saber qué estrategia se va a utilizar, si se va a tolerar un agente, si va a necesitar un distribuidor, un importador. Eso va a variar mucho de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa. Y, sobre todo, la utilización de las actividades de promoción comercial. Ya se ha mencionado una de las tantas actividades como es Industria Perú básicamente focalizada para las empresas de manufacturas. Perú Moda para las empresas de confecciones, Perú Gift Shop para las empresas de artesanía, la Expo Alimentaria para las empresas de alimentos, las macorruedas regionales, cuatro macorruedas regionales en el norte, en el sur, en el centro y en el oriente. Entonces, tenemos una cantidad de actividades comerciales donde ustedes pueden contactarse con, creo que al año están llegando más o menos 1.200 compradores internacionales que trae PROM Perú para que tengan estos encuentros comerciales. Bueno, solamente para terminar, para llegar, ojalá un poco a la hora del programa, tus comentarios finales. Jordi. Bueno, nada más que creo yo, y siempre lo digo, aprovechemos estas herramientas que nos dan, es importante el nivel de competitividad que podamos desarrollar. Lo más difícil es darlo a conocer. Muchas veces lo más complicado, todos tenemos buenas ideas, todos tenemos buenos productos, pero a veces es difícil que te conozcan. Entonces, estas herramientas que hoy tenemos a la mano, todos los empresarios peruanos, hay que aprovecharlas, y hay que aprovecharlas de buena forma. Y lo más importante, como lo dije hace un momento, mantener siempre seriedad y calidad en nuestros productos, porque así nos deben de ver en el extranjero. Muchas gracias, Jordi. Es un ejemplo de cómo una empresa peruana puede llegar a los mercados internacionales con preparación, estar informados y conocer exactamente y tener una estrategia de entrada a los mercados internacionales en este, a veces, duro proceso de internacionalización. Pero si es que está preparado, va a ser un poquito más fácil. Muchas gracias. Lo dejamos para que siga el programa.